Voy a contarle lo que nos pasó, ¿verdad? Antes de Navidad, ya mañana es Navidad, y pues chiquis, yo ya estaba emocionada, ya tengo regalos, ahí ya listos para dar, ya estaban listos, ahí ya me habían drogado, bastante feo, ¿no? Ya había gastado toda mi quincena en regalos y todo para darles con la familia, y pues dije, ay, como que ando sintiendo comezóncita en la garganta, dices tú, y luego pues el moquito, y luego una chorrera, chiquis, y luego una moqueadera, y luego una vomitadera, chiquis, y yo dije, ay, no, como que esto no anda muy sabroso, como que esto no anda muy bien, necesito tener una prueba de COVID, chiquis. Y que me hago la primera prueba de COVID, chiquis, cálmate, este canijo. No, que me hago la primera prueba de COVID, chiquis, y positiva, chiquis. Dije, no, este comezóncita de garganta no me va a arruinar mis planes, no. Dije, esta prueba a lo mejor agarro alguna pelucilla y dice que es COVID, pero no. Dije, que me voy a hacer la segunda, chiquis, y que me sale positiva, chiquis, que me sale positiva. Y esta comezóncita de garganta arruinó todo, todo, y luego dije, no, pues, yo traigo COVID, y me la paso con dos niños ahí en el cuarto, ¿no dices tú? Y que le hago una prueba a cada uno de mis hijos, y que creas que los dos también tienen COVID, chiquis, y que no. No puede ser esto, necesito hacer una prueba a mi esposo. Y, chiquis, que mi esposo no tiene nada, chiquis, como esta sepeno, chiquis, y se la pasa conmigo también. ¡Gracias!